No lo puede cerrar, va a colocar la pelota Ugarte. Uruguay tiró cuatro penales, anotó tres. Brasil tiró cuatro penales, anotó dos. Va a adelantarse Ugarte a tomar el último de la estanda de quinto, de cinco penales. Ugarte va a rematar, se va a adelantar Ugarte. Pierna derecha, entra Ugarte. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Con Uruguay, Ugarte, 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 hasta el último penal. Uruguay en las semifinales. Hay abrazos, hay abrazos al arquero del equipo uruguay, no lo sé. Ugarte acaba de cretar el quinto penal. Uruguay anotó cuatro. Cuatro a dos, termina por penal este partido. Y el próximo miércoles estamos jugando con la poderosa selección de Colombia. Uruguay gana por penales. El otro día me preguntaron en una penca qué pasaba con Uruguay-Brasil. Y le dije, se va a definir por penales. Y por penales se definió el partido que ganó Uruguay. Uruguay cuatro, Brasil dos. Ugarte anotó el último penal de la estanda de uruguayos. Llantos, emoción, titánico Uruguay. Empató terminando el partido con un hombre de menos por la expulsión de Nández que no va a jugar contra Colombia. Uruguay ganó y están semifinales. Jugaremos en la ciudad de Charlotte el próximo día miércoles, señores. Uruguay semifinalista del Campeonato de América. Le ganó a Brasil. Señoras y señores, Ugarte, qué jugador Ugarte. Fue el mejor de la cancha de Uruguay. Fue el mejor de la cancha de Uruguay. Y le tocó la última, a la que no se podía errar. Uruguay no va. Elimina a Brasil. Le pega un duro golpe a Brasil. Después de quedar con un hombre de menos y de aguantar con los huevos en la garganta el partido. De pelear a la Uruguaya hasta el final. Porque este equipo no pierde la mística. Porque juega y es protagonista. Y porque cuando tiene que poner lo que hay que ponerlo puso en la cancha y aguantó a Brasil. El mata gigantes. ¡Chau Brasil! ¡Sigue Uruguay! ¡Buen viaje Brasil! Que los pasen muy bien. Ganó Uruguay por penales 4 a 2 frente a una gran selección. Y eso levanta lo que significa el triunfo. Y además terminó con 10. Y a la Uruguaya. Cuanto más nos pegan, más crecemos. Porque tenemos, no es que tengamos más. Tenemos los huevos bien puestos. Ese es el tema. Y los uruguayos no aflojan. Por más de jugar con un hombre de menos. Uruguay ganó por penales. Empató 0 a 0 en los 90 minutos. Algo que podía ser previsto por la grandeza. Porque no vamos a desconocer lo que significa el fútbol brasileño. Al contrario.